Rally Barrio Nuevo, ¿cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? Que no se pierda nunca la esperanza, ¿eh? Vamos. Rally Barrio, ¿cómo danza la esperanza? ¿Cómo baila, cómo canta? ¿Cómo habitan las miradas? ¿Cómo danza la esperanza? 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 Es amante y es bandera, una ruta en escalera, es caricia y es espada, es utópica y discreta. ¿Cómo danza? ¿Cómo danza la esperanza? Con Rally Barrio Nuevo, ¿no? ¿Y cómo danza la vida allí por la zona de Sierras Chicas con Julito Paz, integrante del dúo Coplanaco? Julio, querido, ¿me estás escuchando? Buen día, buen día, hermano. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, buen día. Buen día, Julio, querido, ¿cómo andamos? Aquí estamos, Chacito, querido. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, bien preocupado. Digo, te perdí, ahora te perdí en la línea. No, ¿qué está, porque estamos esperando? ¿Cómo se hace para sobrellevarla? ¿Cómo hace Julio Paz en sus días, en su cotidianeidad? Bueno, mirá, yo la verdad que estoy en una situación de privilegio porque estoy en campo, digamos. Puedo disfrutar de salir aquí al patio, al sol. Estoy con mis hijos, con mis tres hijos, mi mujer, y bueno, y poniéndonos en el pecho, digamos, pues quedándonos en la casa, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, claro. ¿Tenés caballito ahí también, no? ¿Que te gusta tanto? No, no, no. Aquí no los tengo, los caballos están en el otro lado. Tenemos verdes, pero no hay lugar para tener caballos. Claro, claro. Y bueno, y haciendo mil cosas, ¿no? Sí, sí. Porque todas las que había que hacer en la casa, hacer algunas cosas, quitar otras, cocinar, cuidar a los chicos, hacer la huerta, arreglar todas las plantas. Eso hay mil cosas para hacer. ¿Viste? Hacer algo de música. Claro. Te empezás a ver que estamos adiestrados y de pronto perdimos la costumbre, pero empezamos a casi abordar, a tejer, y un poco más. Porque lo tenemos claro los folcloristas de todo esto, ¿no? Que hemos arrancado haciendo de todo en la vida. Sí, 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 sí. Además, a mí me gusta, ¿no? Compartir con mis hijos, supone juntarme con mi hijo, Julio, y nos ponemos y cocinamos, hacemos unos videos, tenemos una salsita, inventamos cosas, dibujamos, bueno, muchas cosas, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. También cantamos. Mi hijo Camilo es músico, así que con su hermana hace música. Y el más chiquitito, Jano, que tiene un año y seis meses, él es el encargado de disturbios. Mirá vos, cada uno hace lo suyo. Cada uno hace lo suyo. Bueno, seguramente se extraña, de algún modo, el tema de los escenarios. Anoche hablábamos nosotros, día privada, y bueno, más que todo, el abrazo solidario para la changada que necesita el laburito, ¿no? Pero, bueno, hay que hacer los deberes para poder salir lo más pronto posible. Exactamente. La verdad, te digo, me pongo a pensar, no sé cuál sería la forma, si no hay, porque hay asistencia para todo el mundo y para los artistas, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Detrás, por ejemplo, nosotros hacemos un show. Sí. ¿No? Estamos nosotros, los cinco músicos, pero ahí empecemos a contar. Sonidistas, el sonidista tiene una tropa, que son operadores, los que cablean, los ayudantes, y con el sonidista te puedo decir un montón de cosas. El fletero, el fletero con su ayudante, se mueve una cantidad de cosas, el iluminador, la gente del lugar donde uno va a cantar, pongámosle que sea un teatro, o que sea un lugar privado, a donde tienen también toda su gente. Se mueve una infinidad de gente detrás, de algo que muchas veces se cree que no es un trabajo, ¿no? Todavía hay la cosa, perdóname el término, perdóname el término, pero la pelotude es de preguntar a la biblioteca, sí, pero hay un trabajo, ¿no? Claro, claro. Sí, qué sé yo, no sé qué se entiende por trabajo, sino acarrear cosas, a finales de ello, acabas y miento que no es un trabajo. Claro. Nosotros tenemos verdaderamente un trabajo, y si bien no es tangible, a la gente le genera cosas tan tangibles como alguna cosa material, ¿no? El placer, el placer, el respaldo bien, el alma, entonces, y bueno, y toda esa tropa, ¿no? Y la verdad que no sé cómo se hace. Claro, bueno, te escuchamos ahí con algún, bueno, algún imperfecto, pero esto es propio del lugar donde estás habitando, que zona de campo, no es buena tal vez la señal, pero es buena la energía que vos siempre destilaste, Julito, desde que llegaste hasta Córdoba, desde que nos conocimos, desde que lo conocí al médico cantor, Roberto Cantos, y juntos hicieron esta historia de tantos años, con tantos éxitos, y con tanta pasión, con un canto comprometido, con fundamento, sin olvidarse de su tierra natal, y bueno, dándole oportunidades también a toda la gente nueva a la cual han participado, siempre dispuestos a decirle que sí a un proyecto que les interesa, y participar de una grabación en un disco y demás. Por todo eso y mucho más, siempre agradecidos. Bueno, muchísimas gracias, Julito, y bueno, yo también lo hago extensivo a vos, que nos conocemos hace tantos años, y vos también has trabajado mucho en esto de darle oportunidad a la gente, porque tu micrófono es una puerta hacia el oído de mucha gente, ¿no? Entonces, siempre lo has hecho desde un lugar a donde hay que batallar, digamos, ¿no? Así es. Entonces, te lo agradezco en nombre de tantos músicos y de tanta gente que te escucha. Te agradezco a vos, Julito, querido. Te mando un fuerte abrazo, y ya tendremos oportunidades que seguramente se van a dar en este estudio, que está preparado para que traigan la viola, el bombo, y hagamos algún acústico en algún momento, en algún momento cuando todo se pueda mejorar. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque esto, la verdad, esta música tendría que servirnos a todos los seres humanos para bajar un poco el nivel de soberbia y arrogancia ante el mundo, ante todo lo que existe, ante los animales, el medio ambiente, y ojalá que nos podamos sentar sinceramente uno al frente del otro a entregarnos un poco de arte, una buena onda, ¿no? Así es, así es. Fíjate vos que hasta el cielo es más límpido. Aquellos que nunca pudieron ver el Himalaya, inclusive habitantes jóvenes de la región, hoy se contemplan con ese paisaje, hablando del mundo, y esto a su vez tiene que ser un aprendizaje. Te mando un fuerte abrazo. Un aprendizaje que nos dice que si no estamos, verdaderamente al mundo no le importa. Si no existe el hombre, a la naturaleza no le importa. Entonces tiene que bajar un poco el copete del hombre y cuidar un poco más, respetar un poco más, ¿no? Así es. Amigo querido, abrazo fuerte, que retumbe ese corazón como bombo legüero que usted toca en esta hermosa canción chacarera que hemos elegido con Lalo acá para disfrutar, ¿eh? ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos y como dice mi compa, un abrazo legüero. Gracias, gracias Julio Paz, del dúo Coplanacu, señores. Por el monte de Santiago, me dio los algarrobales, y en contra esta chacarera pa'l tiempo de los carnavales. Le llama la algarrobera, vaya a saber las razones, yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales, y dale ahora hasta que aclare, escucha que lindos cantare. En las fiestas santiagueñas, se baila esta chacarera, con juez y guita al rey bombo le llama la algarrobera. Bailando esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado, renegaba despacito, que fiero quizá pateado. Algarroba blanca y negra, llena de vida y dulzura, aloja en el reza baile, bueno pa' la compostura. En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera, con juez y guita al rey bombo le llaman algarrobera. Argentinos, junto a Sergio Castro, de lunes a viernes, de 8 a 13, por la radio. Qué bonito, qué lindo, qué lindo disfrutar estas lindas chacareras con Julito Paz, ahí el dúo Coplanaco haciéndonos el aguante. Sergio, buen día aquí en casa, guardado, pero con mucha alegría por volver a seguir escuchando. Te pido los cantores del Alba, yo soy rebelde, gracias desde ya, bueno, muchas gracias hermano, por ahí. Sergio, buen día, te estoy escuchando, el programa está hermoso, sería muy bueno que lo transmitieras en vivo para verte la cara. Te pido la tupongatina interpretada por Jorge Cafrune, don Cristino Tapia, Miriam Cuenca, querida. Bueno, me alegra que nos estés escuchando, te mando un gran cariño. Bueno, muchas gracias aquí, me dice Claudio, que nos ha mandado, uy, se le ha cortado la luz ahí a Cristina Ferreri, bueno, ojalá que vuelva pronto, y gracias por escucharnos, ¿no? Buen día, Sergio, si puede ser Zambita de los Duarte, me voy niña mía, desde la Sierra Chica se escucha bárbaro por esta zona. Es el mensaje que me deja Julio Burgos. Abrazo, hermano, ¿eh? Maricel, está en línea Maricel Cortés con nosotros, ¿eh? Un ratito puede ser una despedida, una previa para que mañana tengamos más. Sí, te escucho un poco lejos otra vez, así que no sé qué pasó. Ajá. A ver si podemos mejorar ahí ese retorno. Maricel Cortés está en vivo con nosotros. Te escuchamos, te escuchamos, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, si me escuchan perfecto, sí. Me encantó la nota con Julio, felicitaciones, escuché un poquito, así que bueno, bárbaro. Es un maestro. Es un maestro, ¿no? Viste que Día Mundial del Malbec va a ser el 17 de abril. Hay que preparar algo al respecto, pero falta todavía, ¿eh? Hay que preparar algo. Lamentablemente no va a ser una degustación en vivo, amigo, pero bueno, quizás yo de este lado pueda, ya que estoy en casa. Y después, bueno, lo vamos a hacer de alguna manera como para tratar de hacerles llegar las sensaciones que nos generan el vino. Muy buena idea, ¿eh? Proponerlo. Y justo creo que es viernes, justo. Así que como para arrancar el finde. Bien. ¿Hay algo que me ibas a contar, que me ibas a decir, que tenías ahí en mente, Maricel? Sí. Bueno, en realidad, perdón si titubeo un poco, te escucho bastante lejos, así que discúlpame. Pero bueno, lo que tengo para ofrecer, que me llevó a recordar una entrevista, una nota maravillosa que en algún momento pude hacerle, y que vos conoces muy bien, a nuestro querido Bebe Ponti. Sí. Y bueno, quería traer el recuerdo de un libro en el año 2013, que él lo presentó aquí en Córdoba, y bueno, estuvo transitando distintos medios de comunicación en ese momento, y bueno, se me dio la posibilidad de poder charlar con él. El libro Jacinto Piedra por Bebe Ponti, que es el que recomiendo en el día de hoy, para tener un poquito más de un tinte folclórico, vamos a decir. Tiene ciento treinta páginas, así que tiene una lectura súper rápida, es totalmente ilustrado, hay fotos y demás. Y lo bueno de la propuesta de este libro, que obviamente hay una pluma un poco subjetiva de Bebe Ponti, porque bueno, todos sabemos que ha sido un gran amigo Jacinto Piedra para él, pero es bastante, bastante neutral en algunos casos, en donde lo muestra a Jacinto como era realmente. Y lo bueno es que la propuesta de este libro es una entrevista, se lo hace una licenciada en letras, que es Silvina Damiani, y es maravilloso, así que recomiendo si lo pueden conseguir, con una carta inicial de Irene, la esposa de Jacinto, con un hermoso prólogo de Marcelo Josami. Y bueno, es muy emocionante conocer la historia de este genio, que todos recordamos, y que siempre imaginamos cómo sería hoy nuestra música popular si él estuviese vivo, ¿no?, acompañándonos. Esa es mi sugerencia de hoy. Bueno, pues sabés que, a propósito, me ha hecho llegar un querido amigo sonidista, de aquí de Córdoba, sonidista de grandes empresas, que ha podido extraer un vivo de Jacinto Piedra, que ya lo voy a traer, lo voy a traer para ofrecerle al público, para que bien pueda ilustrar también esta historia del libro, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, me parece genial la idea. Bueno, recién hablabas también con Julio, diciendo que hay posibilidades de hacer acústicos, ya cuando todo se libere, enriquecer el aire con ellos en vivo es maravilloso, así que, bueno, esa es la sugerencia, un libro cortito, rápido, para que lo lean y conozcan un poco más de la vida. Sé que estás ahí casi en la última hora, y que la entrevista fue un poco extendida con Julio, no te quiero robar mucho tiempo, pero bueno, agradecer a todos los que nos están acompañando, y bueno, desearles lo mejor. Bueno, mañana tendremos mucho más con Maricel Cortés, ¿eh? Que tengas hermosa jornada, Mari querida. Buenísimo, un abrazo enorme a todos. Con nosotros, Maricel Cortés, en la mañana de Argentinos. Así cantaba y cantará por siempre Jacinto Piedra, el libro que ha recomendado a Maricel. Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado. Es andar solo sin rastro para inventar un pasado. Yo presenté a tu existencia y que nunca habías amado. Es más ligero y seguro el camino trajinado. Dicen que va a alguna parte o aquel que vive apurado. Yo voy de paseo a tu encuentro pa' demorarme a tu lado. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Alento, tras de lo nuestro pudimos fundar un sueño. Es como gatear en hombre cuando se traza un camino. Como escribirle una estrella o inaugurar un amigo. Cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino. Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado, mi corazón no está el tuyo. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Caminando con el río descubrí dónde vivía. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño.